buenas tardes bueno hoy estamos acá de celebración en mi casa porque mi esposa a la cual yo le digo mi amor mañana domingo estará cumpliendo año pero estamos desde hoy celebrando y para esta ocasión ella preparó este este banquete bueno por acá tenemos esto es un pernil de puerco asado en cazuela y como se hace el pernil de puerco en cazuela bueno ella tomó el pernil lo adobó le hizo varias heridas le puso ajo limón allí con ajo y limón y un poquito de sal y por un día estuvo adobado ese pernil durante todo un día 24 horas y después lo asó por en cazuela es decir dentro de una olla dentro de un caldero por unas seis horas aproximadamente a fuego lento dentro de ese caldero a quitar y acá está la la eslasca de el pernil asado en cazuela por acá tenemos que esto le llamamos tamal es de maíz se hace de maíz de maíz tierno y se prepara el tamal queda muy muy rico el tamal por aquí tenemos con gris ella hizo con gris para esta ocasión le llamamos con gris o arroz arroz moro arroz con frijol y tamal por aquí tenemos un mojito muy bueno de ajo con limón un poquito aceite tenemos acá bueno un kei pero si lo lo compramos ya hecho y flan así que todo un banquete vamos a a orar primeramente porque dios nos provee verdad para todos los días para el celestial te damos gracias nuevamente porque tu palabra dice mi dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en cristo jesús señor nuestro te damos gracias porque tú provees la bendición espiritual la física y la material gracias porque tú señor dios mediante mañana mi esposa estará cumpliendo años señor pedimos que tú le bendigas a ella y que tú le concedas muchos muchos años más de vida te pedimos padre que tú le proveas alimento a aquellos que no lo tienen que tú le des a los enfermos y que estos alimentos sirvan de provecho para nuestro cuerpo gracias te damos porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en el nombre de cristo amén amén y amén por acá tenemos la respectiva limonada bastante limón poca azúcar y entonces vamos a vamos a almorzar buen provecho bueno que es lo que usted hace miren esta carne queda tan rica que queda suavecita cuando alguien no tengo ni que usar cuchillo prácticamente cuando usted hace el pernil en cazuela dentro de una olla dentro de un caldero usted lo deja adobado con limón con ajo y un poquito de sal por 24 horas después 6 a 8 horas a fuego lento dentro de un caldero la carne queda bien suave entonces a esta carne le ponemos acá este mojito estuvo un mojito bien rico de limón con ajo y mínimo de aceite la ensalada de de tomate con pepino vamos a entonces a comer que es lo que usted hace en su casa cuando alguien está de cumpleaños me imagino que es la comida típica de su país ¿verdad? esto es el con gris el frijol se cocina pero no se deja que el grano se ablande se deja el grano un poquito duro y después el frijol cuando esté semi cocinado pues se le echa al arroz y ambos se unen y forman lo que se llama el con gris la carne asada en cazuela queda miren el tamal es maíz tierno ese maíz tierno se va a a rallar o en una licuadora se va a ter grano y se pone dentro de la misma paja de maíz de la misma mazorca dentro se pone se pone dentro de esa paja se hacen unos tamales y después se pone ahí en en baño maría hasta que quedan así sólidos aquí hemos compartido hoy en familia en el video donde está el alma porque a ellos no les gusta estar acá delante de una cámara pero ya todos han usado vamos a ver la ensalada como queda de pepino y tomate con con el pernil asado en cazuela el pernil cuando uno lo asa en cazuela queda bien diferente porque ese pernil dentro de ese caldero a fuego lento va cocinándose poco a poco y suelta toda esa toda esa grasa queda con un gusto diferente después después uno pica las lascas las rodajas de pernil y uno le pone el mojito que es el limón con el ajo un poquito de sal mínima cosa y un poquito de aceite un poquito es increíble el sabor tan rico que queda cuando uno hace el pernil en cazuela y uno de los secretos es dejar ese pernil adobado por unas 24 horas y lo van a ver lo van a ver en un video que vamos a estar subiendo video corto de como ella preparó el pernil para que usted también aprenda a hacer que te mato por supuesto se le pone especia y se le pone un pedacito de carne adentro si usted quiere si usted quiere mi esposo y yo le doy gracias a Dios porque nos conocimos bien joven yo tenía 22 años ella 17 años cuando nos casamos allá en nuestro país usted dirá bueno muy joven bueno en los países de uno uno se casa más joven pero nos casamos yo con 22 ella con 17 y ya en este año estaremos cumpliendo de un mediante 29 años de casado dice la biblia que lo que Dios unió no lo separe de hombre y también dice que Dios toma dos personas unirá al hombre y a la mujer y serán una sola carne y la esposa es la ayuda idónea gloria a Dios también la biblia dice que si Dios no edificara la casa en vano trabajan los que la edifican y si Dios no guarda la ciudad en vano vela la guardia si vano edifican la casa en vano trabajan los que la edifican es decir que uno tiene que tener uno debe tener a Dios presente la carne del pernil queda bien suave y y y y y y y y y Cuando cumples años Cuando tu familia cumple años Celebren ustedes como familia Mira Lo más importante En tu vida y en mi vida Los mejores regalos vienen En estuches humanos Por eso yo te animo Y te exhorto a que A que cuide la familia Las cosas materiales van y vienen El dinero va y viene Pero los mejores regalos vienen En estuches humanos Y después de Dios Lo más importante en la vida de uno Es la familia De verdad que esta comida quedó Es un banquete Y ya está ¡Vamos! ¡Vamos! Ustedes han quedado bien llenes con este, de las lajaca de pernil, el tamal, la ensalada y el congrí Espero que u usted tenga un final de semana muy bendecido y que puedas entregarle a Dios todas tus cargas... todas tus preocupaciones, bueno pues, feliz cumpleaños, mi amor, mañana, que cumpla muchos, muchos, muchos años más, Dios le bendiga y Dios le guarde, nos vamos, nos vemos.